Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo Ahora yo, que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos Siento terror, no comprendo, porque escupes veneno, me dejas sin aliento Me quemas todo el cuerpo, hace un tiempo que te veo y no te entiendo Debe haber, otra forma de vivir